¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí me veis con los mismos accesorios que os dije en el anterior vídeo Y bueno, estamos en esta partida Una partida que me ha salido bastante bien, la verdad Me ha gustado mucho, estaba jugándola con Pixel y con Kuber Os dejaré su canal en la descripción El canal de los dos, ya sabéis que son GFX Y Resignes y tal Y bueno, vamos a la partida Porque ya os digo, ha sido una partida bastante buena Apenas me matan Y bueno, quería compartirla con vosotros Porque ya os digo, me ha salido bastante bien Y bueno, pues Tiene lo suyo, tiene sus cosillas Después veréis una cosa que os tengo que comentar Por cierto, que me pasaba Y que era un error tonto Porque realmente sabía lo que era Porque era ese error Pero bueno, el caso es que estamos aquí Un mapa que bueno Hayjack es personalmente el mapa que más me gusta Junto con... Junto con este, ¿cómo se llamaba? ¡Ah, sí! No lo conozco, o sea, no lo conoce nadie Nuketown El caso es que, bueno Este después de Nuketown 2025 Bueno, Nuketown sigue siendo el mismo mapa De todas maneras Es el mapa que más me gusta Y bueno, es un mapa relativamente fácil de jugar Tiene sus cosas Como que alguna vez se puede poner algún camperillo En el balcón Esperando a que pase la gente Con el francotirador Sobre todo, se ponen bastantes Pero bueno A pesar de eso, pues Está bastante bien También por el sitio donde me voy a meter ahora Se pone bastante gente Y algunos incluso se ponen a esperar Pero a pesar de eso Es un mapa que ya os digo Relativamente fácil de jugar Y bueno, como veis Ya ha empezado la primera racha ¿Podréis sacarme el primer Lostar? Bueno, vamos a verlo ahora Vamos a ir viendo si me saco el Lostar Y bueno, sí Ahí está el primer Lostar Saco el Warthog Que ya empezará a hacer su trabajo en breve Y bueno Aquí es donde viene lo que os iba a comentar antes Que es que bueno Aquí veis que llevo el Lostar Pero digo Bueno, no Me lo voy a guardar para después Por si me matan, ¿no? Bueno, y de hecho me matan aquí Ya lo veis, ¿no? Pero digo No, no Venga, vamos a ir a tope Y me pongo en un sitio seguro Y bueno Pues ya cojo y Me pongo con el Lostar Pero claro También pensé Digo No, es que está el UPSAT orbital Tengo que aprovecharlo Entonces Pues fui moviéndome Y luego al final ni busqué sitio seguro Y nada ¿Y qué me pasó? Pues bueno Yo no pensaba que me iba a sacar otro Lostar La verdad, sinceramente La cosa Era así Y digo Pues bueno Pues no pasa nada Y el caso es que seguí matando Y matando Y matando Y ya veis ahí el Warthog Toda la gente cogiendo Las chapas y tal Y yo también Efectivamente Y bueno El caso es que aquí me veis Empiezo a matar Y a matar Y a matar Y resulta que me Llego al Sat Orbital Otra vez Al Warthog Y me saco un segundo Lostar ¿Qué pasa con ese segundo Lostar? Bueno Ahora lo veréis después Lo que pasa Ya estoy cerquita De sacármelo otra vez Y ya veréis El problema Porque es que la verdad Lo que pasa Es que es bastante perro Es como en Black Ops Y bueno Aquí lo veis Ya empiezo con el Sat Orbital Mato a uno más o dos Y me saco el siguiente Lostar Aquí tenéis el siguiente Y venga Warthog Y otra vez el Lostar Venga Ya veis ahí El Lostar Muy bonito En teoría debería tener dos Lostar Pero Bueno Pues eso Lo que os iba diciendo Básicamente me matan Y digo bueno Pues voy a sacarme mi Lostar Y sigo matando gente Y después me saco el siguiente ¿Qué pasa? Que bueno Saco el Lostar Y después digo ¿Dónde coño está mi segundo Lostar? O sea Se ha perdido Alguien se lo ha comido ¿Dónde está? O sea Me lo he sacado Y yo quiero sacarlo Y bueno Es que el caso es que en este juego Pues pasa eso Que si tú coges Y te sacas Una racha de baja En este caso el Lostar Y luego coges Y te pones a A seguir matando Y te consigues otro Lostar Y tenías el otro guardado En vez de tener dos Que es lo que yo pensaba Pues Tienes uno ¿Vale? O sea Son así de cabroncetes Los de Treyarch Pero bueno Es así la cosa En Black Ops 1 No pasaba Por eso era Por lo que yo No creía que me iba a pasar eso Porque en Black Ops Como ya sabréis Lo que habéis jugado Y tal Las rachas de baja Si sacaba dos Hewis Pues acumulaban los dos Hewis Y los sacaban los dos después Pero aquí no Aquí no pasa eso Y bueno Pues la verdad es que Es una jodienda ¿No? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Son cosas del juego Y nada Pero bueno Precisamente lo bueno Está en que Me saco Bastantes bajas Sin la racha de baja Y bueno Lo importante Yo creo que ha sido Lo mejor ¿No? Incluso mato Bastante Sin sacarme Segundo Lostar Y bueno Como veis Vamos con una distancia En cuanto a punto Se refiere bestial Vamos pegando una paliza Una soberana paliza Como quien dice Y ya veis que está La cosa Pues a punto de terminar Bueno A punto Lo que es a punto No Todavía quedan un par de minutillos Y en este par de minutillos Iba a deciros Bueno A deciros Que posiblemente Os traiga una buena noticia Para Para el canal De aquí a un tiempo Pero como no es algo seguro Pues Lo voy a guardar Os dejo aquí la intriga Que vayáis mirando Todos los vídeos Para ver cuando Cuando doy esa noticia Y bueno Pues cuando Salga esa Si sale positivo O sea Si sale bien el tema Del que os estoy hablando Pues os lo comunicaré Y si no Pues no ¿Vale? Hasta entonces Ya os digo De todas maneras Os avisaré Si ha salido bien la cosa O no No os diré Que se trata Pero Pero yo os diré Si ha salido bien la cosa O no El caso es que Si sois curiosos Pues yo os recomiendo Que os vayáis Mirando todos nuestros vídeos Y Ya lo diremos En el que corresponda ¿No? En el siguiente Justo cuando pase Eso lo diremos En el siguiente ¿Vale? Y Y bueno Seguimos con esta partida Aquí cometo un fallo tonto De no Esconderme Y luego mirar para atrás Y agacharme Así rápidamente Pero bueno De todas maneras Ya estaba la partida Casi al terminar Ya me había hecho yo Una partida Bastante buena Y bueno La verdad es que Termino un poco Mal ¿Vale? Relativamente mal ¿No? Porque ya veis que La partida ha sido Muy muy buena Aunque está mal Que yo lo diga Claro Pero bueno El caso es que La partida había sido Bastante buena Y al final La cagó un pelín ¿No? Pero bueno No pasa nada Y Y nos quedamos Con lo bueno ¿No? Que ha sido Esas dos rachas De bajas Que me he hecho Y bueno Ya está Nos quedamos con eso Y punto Que es lo bueno Y bueno Ya estamos Como yo os digo Ya queda casi nada De gameplay Queda poquísimo Como veis 95 chapas A 24 Que lleva el enemigo Y nada Pues mataremos Un poquito más Ya 96 Quedan 4 chorritas Matamos 4 más Cogemos 4 chapas más Y venga Para casa Dos chapas Venga Ya han cogido dos Y ya aquí Es Ya como habéis fijado He tenido mala suerte Y no me he comido un rosco Pero bueno No pasa nada Y bueno Aquí tenéis El fin de esta partida Espero que os haya gustado el vídeo Dad like y favoritos Si os ha sido así Suscribiros si no lo estáis Si queréis seguir viendo más vídeos Como este Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludito a todos Y venga Hasta luego